Que vamos a recibir con un fuerte aplauso a Julián Macías y Daniela Blomo. ¡Fuerte aplauso para ellos! Y vamos a recibir un fuerte aplauso a Salvador García. Y ahora recibimos a Yadim Cerrato. ¡Fuerte aplauso para ellos! Y ahora vamos a recibir con un fuerte aplauso a Eduardo Ayala. Y ahora recibimos con un fuerte aplauso a Melanie Maldonado. ¡Fuerte aplauso para ellos! Y ahora vamos a recibir con un fuerte aplauso a Julián López. Y a continuación, recibimos con un fuerte aplauso a Brianna Castillo. ¡Fuerte aplauso para ellos! ¡Fuerte aplauso para ellos! ¡Fuerte aplauso para ellos! Y ahora sí recibimos con un fuerte aplauso a Julián López. ¡Fuerte aplauso para ellos! ¡Fuerte aplauso para ellos! ¡Fuerte aplauso para ellos! Y a continuación recibimos también a Irene Arrientos, fuerte un aplauso para ella. Y ahora sí recibimos con un fuerte aplauso a esta pelada menor, Arrufo García. Y a continuación recibimos con un fuerte aplauso a esta pelada menor, Arrufo García. Gracias. 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 Arrufo García. Y ahora sí recibimos con un fuerte aplauso a la quinceañera Ivana Ayala, contra sus padres Cipriano y Dalia Ayala. ¡Fuerte un aplauso para ellos! Gracias. 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 Gracias.